poderosa oración a la preciosa sangre por los hijos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en el nombre de dios padre dios hijo dios espíritu santo sello y protejo con el poder de la sangre de jesucristo el señor a menciona el nombre de tus hijos y le pido a dios padre todopoderoso envía a la virgen santísima y su esposo san jose a sus ángeles arcángeles y santos del cielo para que los guarden custodien y alejen de todo mal de toda necesidad y de toda adversidad para que los asistan y guíen en sus caminos y no permitan que reciban mal alguno los sello y los protejo con el poder de la sangre preciosísima de jesucristo nuestro señor de todo accidente de todo peligro y catástrofe natural los sello con el poder de la preciosísima sangre de jesús que está realmente presente en la sagrada eucaristía de toda enfermedad dolor y padecimiento físico los sello y protejo con el poder de la sangre salvadora que derramó jesucristo para nuestra redención de todo enemigo del cuerpo y del alma de toda persona hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo quiera hacerles daño o mi señor jesús por tu sangre derramada valiente generosamente en la santa cruz te ruego limpies y purifiques a mis hijos mención a los en estos momentos selles su alma cuerpo y espíritu su mente corazón y vida para que ganen todas las batallas contra el mal te ruego les des fuerza salud defensa y auxilio en todo momento y sobre todo en cualquier mala situación amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga